Aquí estamos, una semana más, y a punto de iniciar con una herramienta que será de gran ayuda para todos y cada uno de ustedes. Es una herramienta que permite para aquellos que tienen el deseo de compartir una imagen, un mensaje, una frase especial, de poder agregarle todos los elementos que permitan impregnarla de magia, de alegría, de color y de todos los sentidos que se necesitan para poder transmitirlo a sus usuarios. Esa herramienta es Adobe Spark y vamos a verla la noche de hoy aquí en nuestra Masterclass, así que sean ustedes bienvenidos, es un agrado tenerlos aquí en mi fanpage Marco Antonio Chile. Nuevamente una cordial bienvenida para todos y cada uno de ustedes, es un agrado poder encontrarnos nuevamente un jueves más aquí a través de nuestra fanpage en la plataforma Facebook. Y precisamente para poder compartir aquellos contenidos, todos estos temas que nos permiten a nosotros poder crecer en la aplicación de pautas y herramientas que fortalezcan a nuestra marca personal, a nuestro emprendimiento, a nuestro negocio, a nuestra empresa, en fin, en cada una de las actividades que nosotros llevamos a cabo. Y el día de hoy no va a ser la excepción, claro que no. No, precisamente porque quiero compartirles una herramienta que sé que le va a gustar muchísimo a la gran mayoría. Es una herramienta que como lo decía en la introducción, nos permite a nosotros poder expresar nuestra creatividad de una manera totalmente fluida, de una manera totalmente dinámica, de una manera bastante llamativa, bastante colorida, que permita atraer la atención de cada una de las personas que cruzan a través de nuestras redes sociales. Y se llama Adobe Spark esta herramienta. Voy a compartirlas en su pantalla para que ustedes la puedan ver y puedan ir conociendo más sobre Adobe Spark. Quienes están iniciándose con el tema de marca personal, con el tema de diseño personalizado para sus cuentas de redes sociales y demás, sin lugar a duda, se están ya familiarizando con estas plataformas que nos permiten a nosotros crear diseños, crear imágenes, crear incluso ya videos de una manera mucho más personalizada que nos permitan llegar a los usuarios de nuestras redes. Y precisamente conocemos algunas como Canva, como Pixel R y muchas más que existen en el mercado, que existen en la gran vía del internet. Y hay una que nos pone a disposición la empresa norteamericana Adobe y es Adobe Spark. Esta herramienta que también nos permite a nosotros crear algunos complementos, algunos contenidos, que van precisamente orientados hacia las redes sociales y hacia aquellos sitios como blogs, páginas web y otros. Bien. Vamos a darle una mirada más profunda a Spark. Y Spark, por ejemplo, nos permite a nosotros crear un sinfín de contenidos. De manera inicial, en su página principal, ustedes van a encontrar historias para Instagram, publicación en Instagram, portadas de Facebook, collage fotográfico, presentación, presentación de diapositivas, presentaciones con marca, es decir, presentaciones que tengan tu logotipo personalizado, o también puedes personalizar si es que no lo vas a utilizar para una red social en particular. Ok. Incluso, si tú amplías aquí en ver todo, te vas a poder dar cuenta que tienes una amplia gama de opciones de imágenes que puedes crear para el crecimiento de tu empresa. Entonces, aquí te muestra toda la gama de opciones que puedes crear acá, no solamente para lo que es redes sociales, sino también para impresos y para otros elementos que no se necesiten para la pantalla. Ok. E incluso tú puedes aquí seleccionar si quieres directamente gráficos para determinadas redes sociales, o para impresiones, o para anuncios, o si las quieres para páginas web, te lo da ya con las medidas que necesitas. Y también si quieres crear videos, ¿no? Para poder destacar tu marca en las diferentes plataformas. Si volvemos a todos, nosotros podemos aquí seleccionar algunos elementos, podemos seleccionar algunas cosas bastante interesantes, bastante llamativas. Pues, vamos a hacer a esta hora, de manera inicial, un gráfico para redes sociales. Vamos a trabajar un gráfico para redes sociales y de esta manera vamos a ver cómo se puede utilizar de forma sencilla esta herramienta, Adobe Spark, y cómo también va a poderles brindar una gran ayuda, adicionalmente de la que ya pueden ofrecer otras plataformas como Canva, Pixel R, y otras creadoras de gráficos que se encuentran en la gran vía del Internet. Así que, vamos, como les he dicho, a hacer un gráfico para redes sociales. Voy a dar clic aquí. Puedo dar clic aquí, o puedo dar también clic en crear proyectos. Si yo doy clic en crear proyectos, me va a aparecer este submenú, donde yo puedo seleccionar lo que estoy buscando hacer. Voy a irme directo acá con este acceso, gráfico de redes sociales. Muy bien. Y aquí me da un mensaje mientras se comienzan a cargar las opciones para poder crear mi imagen para redes sociales. Entonces, aquí tengo yo la plantilla que he seleccionado. Sin embargo, si deseo también alguna otra, si es que no quiero el típico post, es decir, no quiero la plantilla para este post, puedo seleccionar alguno de estos otros. Esta es una plantilla premium, por ejemplo, que yo puedo utilizar. Acá tengo otra plantilla también libre que yo puedo utilizar. Entonces, puedo, por ejemplo, crear a partir de esta plantilla un gráfico que puedo utilizar en mis redes sociales. Para indicar, aquellas plantillas que no son libres, aquellas que son premium, aquellas por las cuales debes pagar, van a aparecer con un marcador en la parte superior derecha, como se encuentra acá. Voy a acercar, ¿ok? Como esta de aquí, ¿sí? Ustedes se dan cuenta, aparece precisamente esto de acá. En el caso de esta que se encuentra libre, obviamente no va a aparecer ningún marcador en la parte superior, así que yo puedo utilizarlo de forma tranquila, de forma normal, si no tengo la versión premium. Muy bien. Bien, ¿qué puedo hacer aquí con Adobe Spark? Básicamente, es el mismo movimiento que yo puedo realizar con otras plataformas, como se los había mencionado. Yo puedo, por ejemplo, seleccionar una imagen y con esta imagen trabajar elementos básicos como la opacidad o su orden. Yo puedo modificar, por ejemplo, el orden. Si hubieran más elementos, esto variaría según lo que yo estoy haciendo. Puedo anclarlo al fondo, si lo deseo, es decir, que se vaya de una vez, de forma predeterminada en el fondo de mi gráfico. Puedo deshacer, rehacer, como lo decía, se encuentra en todas las plataformas. O puedo también sustituir, ¿no? Puedo también sustituir. Vamos a cerrar de acá la pregunta que nos hace. Y yo puedo sustituir, por ejemplo, de toda esta galería de fotos gratuitas que me brinda Adobe Spark. Yo puedo, por ejemplo, poner aquí un pez en mi búsqueda. Voy a poner la palabra pez. Y Adobe Spark me comienza a mostrar algunas opciones que yo podría agregar, si lo quisiera, dentro de mi diseño. Entonces, solo bastaría con que yo dé clic en la estrella, por ejemplo, y ese pescadito se va a reemplazar por la estrella, por el pulpo, perdón, que se encuentra acá dentro de esta imagen. ¿Ok? Voy a deshacerla. Yo puedo, por ejemplo, también, si lo tengo seleccionado, sustituir no solo por imágenes. ¿Ok? Yo puedo acceder a otras opciones, como por ejemplo, Adobe Stock, que es una biblioteca que tiene Adobe precisamente en la gran vía, en Internet, donde ustedes pueden seleccionar toda una gama de contenidos, ¿no? Una gama de contenidos bastante variada dentro de su bibliotecado Adobe Stock. Muchos de ellos de paga y otros también libres. También yo puedo importar desde mi aplicación de Lightroom, sea la aplicación móvil o sea la aplicación para mi ordenador. Puedo conectarme con Dropbox, con el Dropbox, ¿sí? Puedo utilizar Dropbox. Y también puedo utilizar la biblioteca de Google Fotos o mi Google Drive. Yo puedo importar de cualquiera de ellas, puedo importar mis imágenes. O simplemente también las puedo traer desde mi computadora o desde mi equipo, dando clic aquí, encargar foto, y añadir las fotos que yo tenga dentro de mi equipo. Muy bien. Son las maneras en las cuales yo puedo agregar fotografías, puedo agregar gráficos dentro de Adobe Spark. De igual manera, yo puedo tomar acá el texto y lo puedo personalizar a mi gusto. Puedo tomar cualquiera de las fuentes que se encuentran acá disponibles dentro de la aplicación. Entonces, yo puedo tomar alguna de estas según lo que necesite, según lo que yo quiera desarrollar. Entonces, digamos que quiero alguna de estas fuentes. Vamos a suponer que todo muestra de acá. Puedo jugar con su tamaño, puedo hacerlo más grande y obviamente, para que se vea mucho mejor en pantalla, puedo ubicar de mejor manera al pececito. Puedo jugar también con su espacio de letras, con el espacio de líneas, y también modificar su opacidad o su orden, dependiendo de cómo se encuentre mi plantilla. Puedo agregar otro texto, un texto secundario. Me voy acá y obviamente, me lo va a agregar acá. me va a agregar aquí el texto. Entonces, si tengo el texto secundario, a ver, no, no se agregó el texto secundario acá. Entonces, yo puedo, en este sentido, agregarlo dentro de mi gráfico. Entonces, secundario, ok, que lo tengo acá. y me va a permitirlo modificar. ¿Cómo puedo modificar? ¿Cómo puedo cambiar el texto? Le puedo dar doble clic, ¿no? Y aquí se me va a abrir esta pantalla. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, PES Precabido. Pongámosle así, ¿ya? Pongámosle PES Precabido. Pongo hecho. Entonces, aquí yo tengo ya esto modificado en el texto de mi gráfico. Puedo jugar, obviamente, como ya les he dicho, con la fuente. Puedo jugar también con el color. Puedo modificarlo acá. Selecciono de toda esta gran variedad de colores que me da Adobe Spark. puedo irlo modificando según mi gusto. Puedo también modificar su forma, ¿no? Por ejemplo, que mi texto destaque. Yo podría ponerlo, por ejemplo, con alguna forma geométrica para que no se vea el texto desnudo dentro del gráfico. Entonces, yo puedo utilizar cualquiera de estas opciones, ¿sí? para poder de esa manera utilizarlo dentro de mi diseño. ¿Ok? Entonces, yo lo tengo acá. Puedo jugar con su tamaño con estos controles que se encuentran en la esquina. Puedo darle cualquiera de estas presentaciones que se encuentran aquí dentro de Adobe Spark. ¿Ok? De esa manera, le podría dar el atractivo que esté buscando que tenga la imagen que estoy desarrollando. ¿Qué más puedo hacer con el texto? Puedo darle también efectos como, por ejemplo, sombra, ¿no? Sombra, darle un cuarteado, por ejemplo, a ese texto, ¿sí? Para que se vea sólido el cuadro alrededor y que se vea vacío donde se encuentra el contenido. Entonces, yo puedo también jugar con cuarteado y contorno ¿no? Puedo jugar con sombra y contorno, por ejemplo. Entonces, dependiendo de algunos factores, ¿cuándo podría utilizar, por ejemplo, sombra y contorno? Digamos que tuviera un texto que se encuentra en color blanco, ¿no? Digamos que tenga un texto en color blanco. Entonces, yo me voy acá a efectos. Yo puedo tomar sombra y contorno. Entonces, obviamente, ya tengo aquí la posibilidad de modificar el grosor de la línea para que sea mucho mejor apreciable. Se aprecie mucho mejor. Se lo aprecie mucho mejor. Y la dirección de la sombra, yo puedo jugar con ella, igualmente su distancia, como para darle un efecto casi 3D. Por ejemplo, podría hacer algo así, lo cual me permitiría hacer una imagen bastante interesante. ¿Sí? Voy a dejarlo así. Me parece que se encuentra bastante atractivo en ese punto. Y yo puedo también modificar su estilo. Aquí, Adobe Spark me da algunas sugerencias que yo puedo modificar de acuerdo a lo que me dice la plataforma. Simplemente, es cuestión de mover mi ratón, mover el mouse de mi equipo y de esa forma yo ir jugando con los diferentes estilos que me puede ir brindando esta aplicación. ¿Ok? Entonces, algunas opciones que simplemente yo podría ver cuál es la que mejor se acerque a lo que yo necesito. Vamos a buscar el estilo que anteriormente estábamos manejando. ¿Sí? Vamos a buscarlo que era este de acá y yo lo tengo ya dentro de mi proyecto. una vez que ya se encuentra lista mi imagen voy a hacerla así súper sencilla no me va a complicar la vida esta noche la voy a dejar así sencillamente lo que yo hago es elegir si la quiero compartir entonces acá yo puedo directamente publicarla en mis redes sociales o puedo invitar a colaboradores que puedan también poner su toque poner su estilo dentro de esta imagen o directamente la puedo descargar en mi equipo se la puedo descargar acá y de esa manera ya la puedo tener dentro de mi equipo conservado este diseño puedo hacer esto dentro de Adobe Spark pero eso no es todo puedo hacer muchas cosas más dentro de esta aplicación cosas que vamos a ver y que sin lugar a duda van a seguir llamando la atención de todos y cada uno de nosotros la noche de hoy antes de pasar a ello antes de pasar a otras herramientas que también son muy buenas y otras opciones que nos permite realizar Adobe Spark yo los quiero invitar a algo los quiero invitar a que ustedes puedan visitar mi sitio web www.marcochile.com aquí en mi sitio web ustedes van a poder encontrar cada una de las informaciones respecto a las actividades que desarrollamos dentro de nuestra agencia de consultoría digital aquí ustedes pueden conocer más sobre quiénes somos cómo ustedes pueden llegar a nuevos clientes a través de una herramienta que estamos desarrollando nosotros y que ustedes pueden disfrutarla sin importar el lugar en el cual se encuentren en cualquier lugar en cualquier país del mundo y es una herramienta que permite que tu página web que tu sitio web de actividades sea también una aplicación móvil y que tus usuarios puedan acceder a todos tus contenidos de manera rápida de manera fácil y de manera segura en cuestión de segundos en cuestión de segundos sencillamente y lo más importante que te permitirá también navegar sin necesidad de estar conectado todo el tiempo a internet esa es una plataforma súper 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 versátil que estamos desarrollando acá en Marco Antonio Chile y que ponemos a disposición de emprendedores de empresas de comercios de todos aquellos que quieran llevar su negocio al siguiente nivel tú puedes encontrar toda esta información dentro de nuestro sitio web y adicionalmente de ello puedes conocer todos nuestros servicios video marketing marketing digital desarrollo y diseño web branding digital y diseño 2D y 3D aquí podrás ver algunas de las empresas algunas de los comercios algunas de las firmas comerciales que no solamente hemos apoyado dentro de Ecuador hemos podido también apoyar algunas marcas en Perú en España en algunos lugares donde tenemos nosotros ese apoyo y ese voto de confianza de quienes han sido beneficiados con nuestros servicios a través de Marco Antonio Chile así que te invito para que también a través de esta página tú puedas ingresar a nuestros otros sitios nuestra academia virtual nuestra tienda en línea nuestro blog donde podrás conocer todos los otros servicios adicionales que tenemos a tu disposición y si deseas obviamente que crezca tu marca que tu marca llegue lejos o que el servicio que estás mostrando o la consultoría que estás revisando pueda tener ese efecto que necesitas tener para poder llegar a nuevos clientes y poder ser un referente pues contáctanos conéctate con nosotros y estaremos muy gustosos de poder ayudarte puedes conocer más en nuestro sitio web como lo he dicho ahí está el voto de confianza de esas empresas y compañías que por más de 12 años han confiado en nosotros y que son parte de esta familia así que tú mereces ser también el próximo así que te invitamos a ser parte de Marco Antonio Chile vamos ahora sí con la siguiente parte que les había dicho algo muy interesante que tiene Adobe Spark y es que Adobe Spark más allá de podernos también permitir el crear imágenes nos permite a nosotros hacer algunos otros proyectos bastante interesantes bastante llamativos y que nos permitirán de esa manera hacer mucho más versátil nuestra experiencia dentro de redes sociales y dentro de todas las plataformas digitales así que si quieres realmente impactar y llegar a tus clientes pues Adobe Spark es una opción bastante buena ¿qué más puedo hacer aquí en esta plataforma? vamos a verlo vamos a ir ahora nuevamente a la principal de Adobe Spark y tú puedes aquí dentro de esta plataforma crear tu maqueta de tu página web ¿sí? por ejemplo una maqueta de página web que tú puedes coger y llevar luego a cualquier plataforma en la cual tú tengas ya tu hosting y tu servidor y que te permitirá mostrar al mundo todas tus actividades y son páginas webs muy buenas las que puedes desarrollar aquí sin embargo este no es el apartado que vamos a ver el día de hoy este lo vamos a ver en una nueva clase en una nueva masterclass en las siguientes semanas hoy quiero invitarte a que tú puedas desarrollar y puedas familiarizarte con esta herramienta que es la del video el video dentro del marketing digital está captando el interés mayoritario de los usuarios y de las empresas solo para que tú tengas una idea 82% de las empresas a nivel mundial utilizan el video para brindar sus servicios y sus actividades y si por ejemplo tú te das una visita por linkedin o te vas a visitar pinteres son dos plataformas que están tomando fuerza dentro del desarrollo empresarial y precisamente se utiliza utilizamos dentro de estas dos plataformas el video como un recurso valioso dentro del marketing digital así que no te quedes fuera de esa onda súmale a tus contenidos que diariamente estás mandando a través de esas plataformas o de las tradicionales como lo son instagram y facebook manda también contenidos en video que serán de gran ayuda y atractivo para tus usuarios aquí inicialmente vamos a poner un título entonces yo lo voy a poner prueba masterclass ok vamos a trabajar todo aquí en vivo lo vamos a trabajar todo así paso a paso para que ustedes lo puedan ver y lo puedan aplicar esa es la idea de esta masterclass que ustedes puedan aprenderlo puedan realizarlo y de esa forma lo comiencen también a desarrollar en sus proyectos y aquí ustedes pueden elegir una plantilla de acuerdo a lo que quieren desarrollar pueden hacer por ejemplo la promoción de una idea contar lo que te sucedió si tienes alguna experiencia de tu trabajo o alguna experiencia de tu emprendimiento o de tu formación que le quieras compartir al mundo el viaje de un héroe si quieres motivar a la gente por ejemplo mostrar y contar si quieres hablar sobre un blog sobre un viaje sobre algo y muchas otras cosas más si entonces yo voy a seleccionar esta promover una idea y por ejemplo aquí en adobe spark yo puedo crear un video bastante atractivo que va a contar con algunas herramientas bastante interesantes si entonces de manera inicial me muestra aquí un consejo rápido si entonces tú puedes ver este consejo que te muestra adobe spark que es lo que puedes utilizar y es más o menos lo que vamos a ver cómo agregar esos elementos cómo agregar todas estas cositas primero adobe spark a diferencia de los videos que te permite crear Canva y las otras plataformas online adobe spark te permite agregar audio dentro de tu video tú puedes aquí con este botoncito grabar tu voz grabar tu audio directamente y desarrollarlo durante todo el video que estás creando aquí en esta plataforma para iniciar adicionalmente de ello tú puedes agregar otros elementos como por ejemplo un video que tengas en tu equipo o en tu teléfono lo puedes descargar acá y lo puedes colgar dentro de adobe spark puedes agregar texto puedes agregar una foto tanto de la biblioteca adobe spark como de tu biblioteca personal o puedes agregar un icono si es que quieres hacer simplemente un video icónico un video que tenga puros iconos en su composición ok y la pantalla tú la puedes dividir de diferentes maneras por ejemplo puedes utilizar pantalla completa que es lo que tengo aquí en este momento por ejemplo y donde yo pueda agregar bien un video o bien una foto pantalla dividida donde puedo jugar con algunos recursos por ejemplo acá yo puedo utilizar un texto vamos a poner por ejemplo masterclass spark voy a poner aquí y acá de este lado yo puedo poner un video una foto o un icono ok puedo arrastrar y soltar el texto como me lo dice la sugerencia de la aplicación entonces yo voy a seleccionar por ejemplo un icono y voy a poner aquí algo relacionado a creatividad idea vamos a ponerla ahí idea vamos a ver que me muestra de iconos con la palabra idea entonces aquí se me va a cargar la biblioteca de iconos y voy a seleccionar esta de acá muy bien voy a seleccionar esta de aquí y como pueden ver ya me la ubicó ya me la puso aquí dentro de adobe spark bien yo puedo por ejemplo a esta de acá ubicarla ahí y yo puedo también ubicar dentro de esta diapositiva mi sello añadir mi marca si el logotipo de adobe spark se elimina cuando tú tienes una cuenta pagada yo tengo una cuenta de pago mensual entonces a mí obviamente no me aparece el logo de adobe spark en las versiones que no son de pago en las versiones abiertas te va a aparecer aquí en marca de agua el logo de adobe spark para que esta historia se pueda personalizar y puedas tú difundir de una manera mucho más abierta tu marca te recomiendo que tú puedas obviamente utilizar esta versión que pagas 9 dólares mensuales y aquí tú puedes agregar tu logotipo de marca entonces yo lo voy a poner luego todavía no lo he puesto entonces yo puedo utilizar por ejemplo aquí esto y puedo ver de una forma bastante interesante cómo se va a comportar mi video entonces yo tengo aquí una vista previa y aquí yo puedo ver por ejemplo cómo se va a dar el paso al siguiente cuadro o a la siguiente diapositiva de mi video si lo queremos ver así qué más yo puedo hacer aquí ok yo puedo modificar el tema de mi video en este momento se encuentra en este de acá si yo quiero puedo irme a este tema a elevate entonces aquí se va a cambiar de forma total el comportamiento de mi video de mi diapositiva y video diapositiva como le quieras llamar entonces yo por ejemplo acá voy a verlo y se va a mostrar de una manera totalmente distinta mi contenido entonces acá por ejemplo me va guiando si ustedes se dan cuenta si yo trabajo un mensaje rápido yo puedo modificarlo de acuerdo a la línea temática que me va mostrando adobe spark en la sugerencia por ejemplo si aquí yo tengo un problema que es lo que me dice aquí puedo mostrar el problema de la situación lo que busco resolver con el con el video entonces aquí yo puedo poner por ejemplo pocos seguidores en redes puedo poner eso como pregunta ok aquí yo puedo poner por ejemplo razones o aquello que puede estar motivando aquello que puede estar motivando a que yo presente ese problema entonces aquí puedo poner por ejemplo me falta o te falta interacción crear contenidos o contenidos relevantes lo puedo poner así por ejemplo y en la siguiente diapositiva yo voy agregando esos otros aspectos voy a poner aquí sencillamente te propongo hacer lo siguiente ok y dos puntos para llamarle el generar ese llamado de atención generar ese interés ese atractivo en la persona ok entonces si yo me voy acá al inicio de mi diapositiva la tengo aquí cierto y se va a la siguiente y se va a la siguiente y así sucesivamente se va dando el paso dentro de mi video ok yo puedo modificarlos todos estos y dependiendo del tema que yo haya elegido va a tener cada uno la presentación o la actitud del video que se me va a brindar de igual manera yo puedo redimensionarlo si lo quiero en pantalla panorámica como se encuentra acá que es el formato de casi todos los videos o como los ves los videos en youtube y en gran parte de facebook por ejemplo en pantalla panorámica puedes utilizar este de acá o si vas a utilizarlo para instagram el mismo facebook o linkedin formato cuadrado puedes seleccionarlo aquí en esta parte ok entonces al final de cuenta tu video se va a ir mostrando de acuerdo a lo que tú has seleccionado si es pantalla cuadrada pues se va a mostrar así en cuadrado con cada uno de los elementos que yo estoy agregando dentro de mi proyecto ok y también como era de esperarlo adobe spark me muestra aquí una gran variedad de elementos musicales que yo puedo agregar a la edición que estoy realizando aquí en esta plataforma entonces por ejemplo voy a acercar aquí esto nuevamente yo puedo seleccionar algunas melodías leapfroggy por ejemplo no sé si el audio no creo que se esté escuchando el audio de lo que estoy aquí seleccionando ustedes lo pueden escuchar en su casa o donde estén siguiendo la masterclass pero aquí por ejemplo tú puedes seleccionar toda una amplia gama de músicas que puedes agregar dentro de tu video que trabajas acá en adobe spark ok y finalmente ya cuando lo quieres exportar pues obviamente tienes que buscar la opción descargar si lo vas a poner dentro de tu equipo si lo vas a descargar a tu equipo o también simplemente si lo quieres compartir de forma directa en tus redes sociales compartir publicar en mis redes o invitar a alguien a que colabore en el diseño de mi proyecto que les pareció que les parece adobe spark que les parece queridos amigos queridos amigas queridas amigas que les parece adobe spark háganmelo saber los invito y los voy a desafiar esta semana a que ustedes puedan crear contenidos con adobe spark que se yo una imagen para un amigo para tu crush crush para tu pareja para aquella persona o aquel amigo o aquella amiga a la cual no has visto durante todo este tiempo de cuarentena en fin tú decides qué haces tú decides qué creas o si vas a crear simplemente un mensaje de contenido un mensaje de valor para tus redes sociales para tu empresa para tus clientes alguna tarjeta de cumpleaños para tus clientes puedes hacer y puedes diseñar aquí por ejemplo cuéntame y desarrolla practícalo ok y me cuentas luego cómo te ha ido con esta plataforma qué te ha parecido si te ha gustado no te ha gustado y de esa manera también puedes irte desarrollando en el uso de la misma adobe spark realmente ayuda mucho desde mi experiencia es una buena plataforma es una buena plataforma por no decir una de las más completas y más versátiles que se encuentran dentro del mercado obviamente se encuentran ahí ofreciendo algunos aspectos que diferencian de lo que nos muestra Canva y otras aplicaciones más obviamente adobe spark tiene lo suyo a lo cual no debemos dejar de mirar porque nos va a ayudar muchísimo en el desarrollo de contenidos para nuestras redes y adobe spark tiene mucho más hay muchos más elementos que tú puedes desarrollar acá muchas más cosas con las cuales te puedes desarrollar y que pueden permitirte expandir al momento de crear contenidos para tus plataformas y para tu plan de estrategia digital y de eso vamos a ver en las siguientes semanas por lo pronto esta masterclass del día de hoy aquí llega a su fin y yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes por haberme acompañado por haberme permitido estos minutos de haber compartido esta herramienta que estoy seguro será de gran ayuda para todos y cada uno de ustedes los invito nuevamente pueden visitar mi sitio web www.marcochile.com pueden visitarme también en redes sociales en linkedin en facebook y en instagram me encuentran como marco antonio chile en linkedin adicionalmente en mi perfil personal de linkedin me pueden encontrar como ma chile 24 y en mi página como marco antonio chile en linkedin y también en pinterest como marco antonio chile ahí van a encontrar también más contenidos en pinterest y de igual manera estamos en el canal de youtube como ma chile 24 pueden poner youtube punto com barra diagonal ma chile 24 y nos encuentran ahí en todas esas plataformas en todos esos lugares ustedes van a encontrar contenidos que sin lugar a duda les permitirá a ustedes desarrollar destrezas y actividades que serán de gran utilidad para sus marcas personales y sus marcas comerciales ah y me olvidaba también pueden encontrar más materiales dentro de mi Vihans encuentrenme ahí como marco antonio chile en Vihans ahí pueden encontrar más contenidos especialmente videos que se encuentran colgados dentro de Vihans para mí es un agrado poder haberlos acompañado esta noche los espero el próximo jueves aquí en la fanpage en facebook recuerden darle me gusta seguir la página compartir el contenido con alguien a quien le sea de gran valor y de utilidad este video del día de hoy esta masterclass y recuerden también que tenemos más masterclasses en mi canal de youtube pasenla muy bien en lo que queda de esta semana sigan aprendiendo sigan aprovechando esta cuarentena para seguir aprendiendo mucho más tomen también las debidas medidas de precaución para evitar sumar contagios y también cuidar a nuestra familia para mí es un agrado haberlos acompañado les envío un fuerte abrazo es un gusto estar siempre con ustedes y nos vemos el próximo jueves aquí en nuestra fanpage y el lunes con la masterclass en vivo también a través de instagram así que un fuerte abrazo para todos y pórtense muy bien y pármese y pármese